El agua es escasa en algunos sectores del área metropolitana. Este grupo de vecinos de cuatro condominios de la zona 4 de Villanueva bloquearon el acceso a la colonia con pancartas y algunos utensilios de cocina. Esto en protesta ante la falta del servicio de agua potable que desde hace 20 días vienen padeciendo. Pese a la denuncia que han presentado ante la Municipalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos pero la respuesta a su petición no llega. Las colonias afectadas son el Amate, el Valle y el Carmen. Y ahora una buena noticia para los productores y realizadores de cine en Guatemala. Las salas del circuito Alba Cinema estrenaron el film guatemalteco Exorcismo Documentado. La cinta está provocando que los amantes de terror y suspenso abarroten las salas de Alba Cinema. Más de 150 guatemaltecos presenciaron en las salas de los cines de Alba Cinema el estreno del Exorcismo. Casos documentados ocurridos en Guatemala. La cinta pone a cualquiera con los nervios de punta ya que la historia se basa en hechos reales que ocurrieron en nuestro país. Muy buenas noches amigos televidentes. Nos encontramos en la premiere de la película Exorcismo Documentado. Y es que este film fue producido y grabado en Guatemala y busca marcar un antes y un después. Sin embargo, se encuentra conmigo Rodrigo Estrada que nos ampliará estos detalles. Director. Muy buenas noches. Coméntanos sobre esto. Bueno, la película, bueno hoy es el estreno, así que estamos recibiendo a todos, es la inauguración de la película. La película está basada en un hecho real, es un caso de posesión y exorcismo que sucedió en Guatemala. Idealmente tratamos de hacer lo más exactos a la realidad posible, esperamos cumplir el objetivo. Es una película fuerte, no la recomiendo para cualquier persona. Tiene escenas violentas, sumamente fuertes, muy apegadas a la realidad. Y hay una situación ahí difícil con lo que es puramente el público, parece tener una reacción adversa a esta situación, ¿no? Pero la aconsejo a un público maduro y que se vengan a dar un buen susto y que se la disfruten, ¿no? Los actores dentro de este film indican que es una experiencia increíble y que Guatemala intenta posicionarse en la pantalla grande a nivel internacional. Con los recursos tan limitados que se tuvieron, de verdad se hizo más allá de lo que se hubiese pensado, ¿no? Aparte de trabajar con actores guatemaltecos muy buenos, esto demuestra que Guatemala tiene madera en todos los campos, también en el arte. Antes de que los guatemaltecos entraran a la sala de Alba Visión, se llevaron tremendo susto al ver a la actriz que dentro del film está poseída. Y antes de finalizar la emisión queremos agradecer a todas las personas quienes estuvieron presentes tanto en la Plaza de la Constitución como en la Plaza del Obelisco, celebrando con T13 Noticias el orgullo de ser guatemaltecos. Muchísimas personas pues expresaron su alegría de celebrar el orgullo de ser guatemalteco a través de las redes sociales y muchas gracias a usted y a su preferencia. Realmente es motivante que esto haya sucedido, por lo que significa, por el esfuerzo realizado para llevar a cabo un evento de esta naturaleza, pero también por la respuesta de nuestro público y desde luego la unificación del criterio y el ideal por lo que se celebró, que es la independencia guatemalteca y centroamericana. Quiero decirle a todos ustedes, queridos amigos, que continuamos recibiendo muchas felicitaciones por la participación del coro de Niño Dovidentes, que realmente provocó ese sentimiento, hasta las lágrimas, ¿eh? Aquí lo tienen ustedes para que recordemos y vivamos ese momento de manera especial. Y al finalizar nuestra edición de hoy, queremos invitarles cordialmente a todos ustedes que asistan mañana a la presentación de la gala, 19 horas, Teatro Nacional, la admisión es totalmente gratuita. Para nosotros es muy importante, puesto que T13 Noticias va a recibir un reconocimiento por su proyección en favor de la cultura y el arte de la biblioteca. Agradecemos al Comité de Profestejos de la Independencia, además a la Gobernación Departamental y a la licenciada Heidi Sandoval, creadora de la gala de la educación biblioteca. Entonces esperamos mañana, 19 horas, Teatro Nacional. ¿Está invitada usted también? Sí, todos estamos invitados. Así que buenas noches a todos. Los que no cantarán, porque han apagado su voz, yo canto porque sé a ver del jardín.